Hola chicos y chicas, muy buenas noches, bienvenidos a lo mejor en 4K y feliz navidad, feliz navidad a todos, feliz navidad a todos los suscriptores, a los 6400, feliz navidad a vuestra familia, a vuestros amigos, feliz navidad a todos los chales de los foros que tienen la ilusión de la imagen y bueno, que lo paséis todos bien, una feliz navidad desde lo mejor en 4K, luego haré un vídeo especial de felicitación y ahora bueno, tenemos un día especial, muy especial, estoy muy contento con eso, nos hemos puesto de gala, eso digo yo, que elegancia Leoni, puedes echar un vistazo a los zapatos, están los zapatos bonitos, bonito, bonito, bueno, estoy hoy hecho un pincel, porque es un día tan importante y hay que ponerse así, bueno, como podéis ver, tenemos aquí los salvapantallas y los vídeos, esperad un momentito, que ahora volvo, ¿dónde vas? Bueno, 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 ¿dónde, dónde ha ido? Mmm, ¿qué traigo aquí? ¿Qué trae? Navidad, 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 feliz navidad, bueno, bueno, atención, 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 ¡Atención! ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Olé, hombre, qué televisión! ¡Esto sí! ¡Fuah! ¡Philips, 65 OLED, serie 803, OLED nuevo, novedades 2018, cedido por Philips, muchas gracias al señor Philips, como siempre, muchas gracias por ser como sois, también por vuestra humildad, este canal tan chiquitito, espero hacernos tan feliz para que podamos ver todos los suscriptores, bueno, estoy un poco cansado, porque hemos estado toda la tarde haciendo pruebas y tal, y bueno, pues, a ver, ¿qué os digo? OLED Philips 803, panel 4K HDR de 10 bits, y es un panel de 2018, pero es un panel que es un poquito más moderno, por la estructura del píxel, es un poquito más moderno que los paneles de principio de 2018, con lo cual, pues bueno, es un panel avanzado, es un panel con casi 900 nits, que bueno, os van a hacer las delicias, bueno, con su Ambiline, es como si dijéramos el hermanito mayor del 873, es un año más moderno, tenemos al Chimpi mirando aquí, bueno, Chimpi, estás aquí, ¿eh? ¿te vas ahí con tu sitio? Bueno, bueno, pues nada, a ver, son unos días de navidades, estamos liados, pero siempre haremos vídeo de unboxing, haremos vídeos de la review con los menús, con la uniformidad, haremos vídeos con demos, con demos HDR, con pelis, en SDR, en 1080p, en 4K, HDR, para juego, mediremos su Ambiline de tres lados, y bueno, es un producto top, es un producto estrella, es un OLED que tiene toda la pinta de convertirse en uno de los mejores del 2010-18, por todas las características que tiene con su procesador P5 de segunda generación, ¿vale? Este lleva el P5 y el 803 lleva el P5 de segunda generación, con su nitidez extrema, con su movimiento, con su colorido, y bueno, como veis, pues me he tenido que poner de traje y corbata, bueno, no tengo la corbata, pero de traje sí, estoy muy contento, agradezco mucho a Philips esta oportunidad, no sé dónde lo vamos a colocar, igual hacemos una comparativa muy buena contra la 873, para que la gente vea en qué ha podido evolucionar, o la compararemos contra la otra OLED, o sea, no lo sabemos aún, pero lo que sí sabemos es que es un OLED tope de gama, un OLED 2018, con 900 nits de 65 pulgadas, un monstruo de OLED, y que va a ser las delicias de todos los suscriptores. Un abrazo para todos, muchas gracias, Philips, por esta oportunidad, y nos vemos en lo mejor en 4K. Cuidaros todos, chicos.